y yo mi primer hijo lo tuve a los 16 años y me casé porque estaba embarazada y lo que bueno yo tengo varias cosas que no se cumplieron que toda persona se cumpliría por ejemplo por ponerme matrimonio a mí nadie me preguntó si me quería casar yo me tenía que casar pero bueno viéndolo a mí nadie me pregunta yo veo que preguntan te querés casar a mí nadie me preguntó y está bien me casé tuve mi hija los 16 después nació cuatro años después una hija y dos años un año y medio hace darío y a los dos añitos nace otro hermano y ahí fue una experiencia que yo veo a las mujeres los derechos que han ido ganando y que está bueno pero que yo no lo estuve y yo cuando nació mi cuarto hijo quería tirarme las trompas porque no quería tener más hijos tenía cuatro un problema social y bueno hice todo conseguí médico estaba todo listo y me pidió la firma de mi marido para poder operar y mi marido me dijo que no en el año 80 no me operé no había las herramientas que hay hoy no se conocía cuatro hijos y un discapacitado tampoco tenía tiempo de ver otras cosas de la rehabilitación del médico a la escuela a los chicos la escuela de los chicos y esa era mi vida un toro vecino o sea no cuando nací nacieron los cuatro a los nueve años del más chico quise ponerme a estudiar empecé para terminar mi secundaria y me volví a quedar embarazada ahí vinieron dos más yo tengo seis quería me dio a trabajar y ahí salíamos yo no me lima a hablar con nadie que es una cosa que yo cambié con darío me hizo cambiar mi vida ver la vida de otro lado y enfrentar la vida cuando nació mi primer hijo era mi bebé hermoso yo era la señora en la casa y mi nene era jugar con ellos era tenía dice nos hemos creado juntos yo con mi hijo no tenemos no relación de madre-hijo tenemos de amigos yo me crié y lo a él con mi hija nació y después ya viene chico con problemas y bueno hubo que salir a la calle o golpear puertas muchas veces patear puertas muchas veces y empezar a formarse de otra forma empezar a pelear por un derecho que mi hijo invisibilizar los que mi hijo salir a la calle nunca lo dejé adentro siempre a buscarlo a llevarlo a traerlo y buscar yo viajaba a roca dos veces por semana en colectivo seis de la mañana allá llegaba daniel hacía rehabilitación ocho tomaban otra vez para irte de vuelta a las diez estaba en mi casa pues yo tenía a mi otro hijo en mi casa y no tenía quien los cuidara y eso también el acompañamiento porque yo nació mi hija tiene un año y medio de diferencia con el que tiene problemas y atrás de mi casa hay una guardería de municipal y yo fui a pedir a la guardería si podía dejar esa nena de dos años dos veces a la semana cuando yo iba al buque roldán y que podía estar toda la mañana en el buque para que esa criatura estuviera segura me dijeron que no porque era para las empleadas municipales y yo lo que le decía que era un problema social que yo tenía y necesitaba esa ayuda porque tampoco podía pagar a alguien que viniera a cuidarnos entonces hoy pienso que fue una locura pero que en ese momento no tenía otras herramientas como hoy hay mamás que tampoco tienen otra herramienta y lo tienen que hacer yo dejaba a mi hijo de ponerle ocho años con una nena de dos años para ella llevar a hacer rehabilitación al otro no podía llevarlo hoy lo veo como una locura pero era lo que había y uno con las herramientas era muy callada muy siempre o sea ya te digo atrás de lo que decía el marido estaba bien nunca cuestionaba y se estaba todo barro lo que después ya empecé a cambiar no yo tengo que salir o sea y empecé a golpes y porrazo a enfrentar la vida y tomar decisiones o tomar decisiones yo aprendí a tomar decisiones ahora diez años yo no tomaba decisiones a mí me preguntaban que te gusta y para mí era todo igual pues yo nunca tomé una decisión nunca dije que o sea nunca sentí el que por ahí gente que lo debe sentir cuando querés estudiar algo y muchas ganas de estudiar algo yo eso nunca lo tuve o sea o querés viajar no a mí me da igual o sea querés viajar si viajo a querer venir si voy a mí yo no sé elegir ahora estoy aprendiendo a elegir no esto no lo quiero hacer y no lo hago ese fue el cambio que yo veo ahora que yo elijo donde quiero ir y yo antes o no eso estaba o sea mi casa eran mis hijos un chico con discapacidad y yo tratando de sobrevivir y la idea de que yo no quería a mi hijo sentado en una silla de ruedas tomando mate y eso lo vi de un primer momento yo no lo quiero sentado tomando mate y no sabía que había que hacer pero lo logré mi hijo no está sentado hoy sí con la pandemia está de dificultad si no no pasa en los años 80 era un problema social es tres hijos para un problema social porque tenías que enfrentar a una sociedad que no la aceptaba que los tenías que mostrar hoy en día es una persona con discapacidad que tiene que estar incluida y que cuesta igual porque tampoco se incluye se incluye a medias pero en ese momento se está hablando años 80 y mira las dos acompañamientos las dos acompañamientos como nosotros mi marido mi madre mientras estuvo vivas y ella estuvo siempre cuando ella falleció hace 30 años bueno pero después de la familia muy poco o sea hasta hoy la familia te dice hola cómo estás sin estar algo llamamos y yo creo que no hace falta que llame o sea ante un problema de esto que tiene un chico con discapacidad no tienen que decir llamamos tiene que tratar de estar y eso pero eso lo vi ahora cuando se apuntó a ver el movimiento mujer y que empezaron a salir con la televisión y empezaron a dar los derechos y es como que yo me sentí respaldada o sea yo sentí que bueno alguien estaba hablando de lo que yo sentía como que tenía una herramienta más para poder enfrentar mi problema de matrimonio de mi marido de que podía ir a la comisaría y golpear la puerta y que me atendieran y poder nombrar algo que me diera mucho espalda que antes no estaba él decía siempre a mí si me agarran estas mujeres me matan lo decía riéndose pero él fue cambiando o sea bastante las actitudes ya nosotros los últimos cinco años ya no había de estos problemas graves como que él cambió actitudes porque sabía que yo tenía herramientas y no las tenía antes lo que yo tengo como una falta mía o de la sociedad no sé en el caso de darío le estaba comentando cuando ya llegando tengo seis todos mi hijo que no está casado está juntado hizo su vida que era darío y eso sí es un dolor que yo tengo que darío va quedando y lo veo desde el lado mío mi escuela común porque yo lo iba metiendo por todos lados me lo rechazaban volví a insistir hasta ahora darío va a una asociación que hace lectura escritura y seguimos pero cuando el hermano que le sigue a él dos años termina el quinto año secundario para mí fue muy doloroso o sea yo lo acompañé a mi hijo pues yo no podía dejar de llorar porque quedó darío o sea antes que ese iba darío darío no llegó y eso es una que a mí me falta y en la parte de familia de la parte sexual entendés eso que va a quedar darío o sea que quedamos los solos pero eso es algo que yo le debo a darío no sé qué va a pasar quizás más adelante eso se cumpla pero hoy hoy es algo que que a mí me falta y que no sé cómo hacerlo tampoco porque ese es otro problema cuando uno más o menos tener herramientas y saber cómo hacerlo no sé cómo hacerlo y ahí sí tengo miedo o sea trato de no o sea darío conoce todo habla todo pero son temas que van quedando que nada conocido no saber cómo enfrentar son deudas carlos desde esa ya mi vida está enfocada siempre enfocada a mis hijos son deudas carlos todos y todas están cansados de la cuarentena y de tener que quedarse en casa imagínate cómo estamos nosotros y nosotras nos suspendieron francos vacaciones licencias por estrés vivimos el día a día entre la descomunal tarea de pelear contra el virus en la primera línea y el miedo y la angustia de poner en riesgo a nuestros seres queridos mientras tanto estamos perdiendo a colegas profesionales compañeros y compañeras amigos familia más de 60 trabajadores y trabajadoras de la salud que ya no están y 17.000 más infectados e infectadas en las guardias atendemos indistintamente a pacientes sin obra social o con prepaga arriesgando nuestras vidas para cuidarla de todos y todas pero la verdad es que ningún trabajador o trabajadora sale de su casa para perder la vida ponemos nuestros cuerpos en asistencia al pueblo pero el sistema de salud está llegando al límite de sus capacidades y necesitamos la ayuda de todos y todas por la memoria de aquellos compañeros y compañeras que fallecieron cuidando al pueblo argentino ayudanos a cuidar a quienes te cuidan y 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 Gracias por ver el video.